Y ahora lo entiendo, que era que había una persona al mismo tiempo en su vida, era su vida. Al final yo nunca fui el protagonista en su historia, ella escribía mi libreto a su actor. Bueno, muy bien, estamos en Miami, invitados por la Sony Music. Gracias a la invitación a la Sony Music y por supuesto a Olímpica Estéreo que me envió como el representante de la organización Rara Olímpica para entrevistar definitivamente al hombre que tiene revolucionado, que tiene pegado, que emociona a la gente. Con la frase, si se va acá al parque, que se calla. Frases como esa por ejemplo y tantas otras que la gente repite y repite y repite en cada concierto, en cada presentación de Silvestre. Estamos con Silvestre Angón para todas las redes sociales, las redes sociales de Olímpica Estéreo www.olimpicastéreo.com.co y por supuesto para el sistema número uno en Colombia, Olímpica Estéreo y La Reina. Silvestre, gracias por la invitación, gracias a la Sony y aquí estamos a través de las redes sociales de Olímpica. Un saludo para todos. Bueno Quique, te saludo a ti y por ende me llevo por delante a todos los de las estaciones radiales de Olímpica Estéreo, incluyendo también a Reina. Gracias por estar acá, te hablo en nombre del género vallenato, gracias por apoyar el género y por apoyar esta locura mía, una locura más que se avecina como es la gira 360 grados. Bueno, arrancamos con 360 grados, la invitación es para hablar de 360 grados, para hablar del lanzamiento del DVD en el cual estuve presente en Mayadupar, el DVD de mucho más que Invicto y por supuesto para hablar del panorama de Silvestre Angón aquí en Miami. Arranquemos con la gira 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Bueno, muchos sabemos que 360 grados es la vuelta completa, pero muchos de pronto también se preguntan, ¿qué es 360 grados que Silvestre se inventó? ¿Qué es 360 grados? No, yo no me lo he inventado, yo traté de, yo traté de, lo han hecho otros artistas, lo han hecho otros artistas, tuve la oportunidad. Marc Anthony lo hizo. No, tuve la oportunidad de estar la primera vez en 360 grados con Marc Anthony en Nueva York, hace un año en febrero, y me quedó sonando, me quedó sonando la, me quedó sonando la experiencia, yo dije, yo creo que a Colombia se le puede regalar, se le puede llevar un espectáculo de esta manera y hasta de otra forma, porque tú sabes que el silvestrismo es pasión, es locura, se vive de una manera totalmente distinta. Yo dije, yo me pinto cantando en 360 grados con la difusión y la locura de un público, eso tiene que ser una cosa bella. Es más, yo soy muy soñador y cuando tomé la decisión de hacer algo en 360 grados fue por eso, pensando más en el público que hasta en mí, porque el trabajo se me duplica, sabes que el trabajo se me duplica. O sea, si yo en una tarima normal bailo de un lado a otro, aquí me toca bailar dándole la vuelta a la tarima y es mucho más grande. No le vas a dar la espalda a ninguno. A nadie, a nadie. Además que el tarima... Entre comillas la espalda. La tarima va dando vuelta, los músicos siempre están girando. Yo tengo un espacio fijo que me toca caminar, me puedo caminar todo el escenario, pero en la mitad el grupo va dando vuelta. Tengo la opción de bajarme, de montarme, de ir arriba. O sea, ahí va a haber mucha variedad de ángulos. Van a ver a Silvestre de todos los ángulos. ¿Qué ciudades están incluidas en 360 grados? Todas las capitales. Más que una exigencia, fue una petición. Fue una petición. Yo le dije a... Pero mira que yo leí, no sé si ya la incluiste, pero en Instagram, en tu Instagram y en las redes sociales, que los samarios estaban enojados porque no estaba incluida la ciudad de Santa Marta. No, 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 no. Santa Marta está. Ya está incluida. Santa Marta está. Para tranquilizar a todos ustedes, los samarios, está incluida Santa Marta. Sí, Santa Marta está. Lo que pasa es que no podía dar la fecha oficial porque no teníamos la fecha oficial. Entonces, no podía como que dar una fecha sin tenerla. Ya hoy en día se tiene la fecha. No creas que Santa Marta... No es porque no... No está fácil. Buscar un sitio para hacerlo 360 grados no está fácil. Primero porque el estadio no lo prestan o está en unas condiciones de reparación. Técnicamente no se presta. No se presta. Entonces, toca hacerlo creo que en el estadio de... No sé. Estamos buscando el sitio. Apenas tengamos el sitio o me va a tocar hacerlo en la playa. Yo feliz de hacerlo en la playa, pero estamos buscando el sitio. Apenas tengo el sitio, lo hago oficial. Pero la fecha ya la tengo. Sé que es un domingo en junio, pero no puedo decir cuándo. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, digamos, ¿cuáles son las ciudades que están? Incluida Santa Marta. ¿Vamos a empezar por la tuya? Por medallo. Bueno, está medallo. Pero medallo, Bucaramanga. Está medallo, está Bucaramanga, que es por donde vamos a iniciar. Está Bogotá, está Pereira, está Manizales, está Cali, está Cúcuta, está Barranquilla. Panamá. Está Cartagena, está Panamá. San Andrés. Está San Andrés, está Chile, está Argentina y Venezuela, que tú sabes que Venezuela siempre tiene un sitial ahí conmigo. Algo especial contigo porque en Venezuela te tratan muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya falta poco para la gira de 360 grados y ya los técnicos, ya todo el equipo de producción se está desplazando a las ciudades. Tengo entendido que ya, por ejemplo, están en Medellín, mirando la plaza de todos de Medellín, mirando la locación, mirando el sonido, las luces, todo. Como he dicho, la bruja inclusive está trabajando bastante. Ya los mandaste a trabajar, todo está listo. Entonces, desde ya, faltando ya el próximo 18, 12 días y desde ya, y desde mucho tiempo antes está trabajando sobre todas las ciudades. Sí, comenzaron a trabajar hoy, duran trabajando aproximadamente algunos cuatro días en lo que será la producción. Después, a partir del lunes, comienzan los ensayos musicales. A mí me toca todo por Skype, todo por vía internet, dar mis retoques. Y se trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el viernes se desplazan a Bucaramanga. Yo llego el mismo viernes a Bogotá, de ahí coge enseguida para Bucaramanga, porque vamos a hacer las pruebas de sonido un día antes. Un día antes vamos a hacer las pruebas de todo para que todo salga bien. Yo creo que arrancar por Bucaramanga me da un voto de confianza, porque es una ciudad muy silvestrista, muy silvestrista. Solamente cuando se cerraron las preventas y hay 5 mil boletas vendidas, eso da una garantía de que va a ser un aforo totalmente lleno. Excelente. Te va a coger el cumpleaños entre Medellín y Cúcuta, creo. Y Cúcuta, sí, sí, sí. El 12 de mayo, miércoles 12 de mayo, te estás desplazando de Medellín a Cúcuta. Cae Marte, cae Marte. A celebrar el cumpleaños en plena gira, 360 grados. Siempre lo celebro en las ciudades. Casi siempre me toca por Bucaramanga. Lo he celebrado en Medellín y en Bucaramanga. Últimamente siempre me coge como en esas dos ciudades. Bueno, estamos para las redes sociales de Olímpica Estéreo, www.olimpicastereo.com.co. Para Olímpica Estéreo, por supuesto, el primer sistema radial en Colombia. Y para las reinas con el rey, Silvestre Rangón, con el king, el rey. Aquí en Miami, en Colombia también y, por supuesto, en muchos países del mundo. Pasemos al otro tema. Lanzamiento del DVD. Mucho más que invicto. Estuve en el Parque de la Leyenda de Vallenata. Viví lo que es vivir nuevamente el Festival Vallenata, porque de eso se convierte el lanzamiento de Silvestre Rangón en Valledupar. Cuando se lanzó hace cinco meses, Sigo Invicto. Yo pienso que son emociones totalmente distintas. Todos los lanzamientos son diferentes. Tienen un contenido distinto. La música que se hace. Yo creo que el lanzamiento, Sigo Invicto, fue un lanzamiento de mucha recordación. De mucha recordación. Como que mostrarle a la gente, hacerle un record, un recorder y a la gente de cómo empezó todo. Y explicarle a la gente por qué hemos llegado hasta estas alturas de la vida. O sea, el por qué avanzar. Hay gente que no es amiga de los avances ni de los cambios. Ni aceptan los riesgos que ustedes los artistas... Y a través de todo el tiempo están como en contra y como que señalando el por qué, que le está cambiando la cara a esto, le está cambiando... Yo pienso que es normal recibir esas críticas. Y por eso cuando inicia el concierto de Sigo Invicto, tú ves la primera caravana que hice en el 2002, ves las distintas imágenes de los lanzamientos que tuve, los cambios físicos... Como para llegar a esto, como quien dice, se ha trabajado mucho. Esto no es en vano. Porque si el público se diera cuenta... Y se ven los resultados, Silvio. Discúlpame que te interrumpa. Los resultados son más bien que no solamente es Valledupar, la gente de Valledupar, sino el movimiento que se genera en Valledupar, los hoteles llenos, los vuelos llenos, los vuelos charter, los vuelos especiales. Entonces, en el mismo avión, porque yo lo viví en el avión de ida hacia Valledupar, la emoción que se siente de las personas que no somos de Valledupar y que vienen de otras ciudades y otros países a ver el lanzamiento de Silvio. O sea, que es una revolución, como tú lo dices. ¡La revolución! Kiki, eso me compromete mucho más. Porque es que yo vivo eso aunque no esté contigo. O sea, yo estoy en mi casa, o estoy en el hotel, o estoy en Bogotá, en esos días, y yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo sé por lo que tú estás pasando. Y eso es lo que a mí me contagia, ese nervio, y ese hormigueo en las manos, y sudoroso, y esperando que pase, o que no llueva. O sea, toda esa trama que se vive en el lanzamiento solamente se descarga de una sola forma. Bueno, y es que el día que pierdes ese sudor en las manos, esos nervios, ya dejas de ser artista. Yo pienso que uno siempre tiene que darse un nuevo aire. Un nuevo aire. Y los retos son los que te mantienen vivo y vigente. Las carreras, tú tienes que mirarlas de todos los puntos de vista. A veces, no sé si quisieras conquistar más público, público nuevo, o quieres mantenerte, o quieres ganar dinero. O sea, es que hay muchas formas. Porque tú eres una máquina de hacer dinero. Pero yo el dinero no... En el buen sentido de la palabra. Yo el dinero no lo... Para los que te rodean. El dinero es una consecuencia de mi trabajo. De mi trabajo. Pero no es prioridad. No es prioridad porque, por ejemplo, tomar la decisión y asumir un reto como el del Tour Sigo Invicto, donde es un solo artista, donde es un solo artista, aforos de personas que pasan los 5.000. El mínimo aforos son de 5.000 personas que va a ser, creo que en Bogotá. De resto, todos son de 10.000, de 12.000. Ahí es donde tú dices, mi ego no existe, el dinero no existe. Aquí solamente pienso en el público. ¿Por qué? Porque si las cosas no salen como uno se las espera, también hay que prepararse. Y ahí no entra dinero. Entonces yo lo que busco ahí es la satisfacción personal, la satisfacción de un público que me sigue, de complacer a un público. Entonces ahí no estoy pensando en dinero jamás, jamás. Por eso siempre lo digo en mis entrevistas. Yo creo que Siloeste Rangón es más que un CD. Es más que un CD y más que un CD esté bueno, como decimos por allá, que está regular, que está excelente. Yo pienso que yo soy más que eso. ¿Por qué? Porque yo voy plasmando en la música mi forma de vida. Cuando yo le coloco, de pronto sigo invicto a mi trabajo discográfico, eso no tiene nada que ver con la música. Nada, 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 nada. Y un día yo estaba, yo todavía no le tenía título al trabajo. Y me estaban pasando muchas cosas en mi vida personal. Me estaban pasando muchas cosas. Y yo dije, mi disco se va a llamar Silo invicto, porque me ha tocado pasar tantas cosas y aquí todavía estoy dando liria, estoy dando lora, como decimos. Porque han tratado de destruirte y sigues ahí invicto. No hay destrucción, hay silvestre para rato. Tengo salud. Quique, tengo salud. Yo pienso que después que tengamos salud, tanto yo como tú, los sueños están ahí vivitos y con ganas de seguir uno echando para adelante. La paz, la tranquilidad, se consigue, hay que guardarla. Hay que tenerla guardada. Y sacarla en los momentos de angustia. Porque para mí no es paz, no está uno tirado en una playa con un coctel, viendo pasar gaviotes y corriendo la brisa. Yo no hablo de esa paz. Oye, pero ya hablas de coctel, no de un pan. No, cuando te hablo de playa, cuando te hablo de parranda en un kiosco. Ah, ya. Sí me entiendes. En un kiosco, cuando estoy en Urumita, bueno, sí. Porque mucha gente habla de la paz, de la paz esa momentánea cuando le pega la brisa, que estoy en la playa. Ay, qué paz, qué relax, que me respiro. Pero cuando se le viene un problema, se desequilibran, se descontrolan y comienzan a actuar de una manera que hasta ellos mismos se desconocen. Yo pienso que la paz, es una inversión que tú tienes que hacer espiritual y tenerla ahí guardada. Y cuando la necesites, sacarla. Sacarla para no desequilibrarte. Yo tomé una decisión en el 2015 de cambiar hábitos alimenticios, de cambiar el modo mío de vida, de ver las cosas, la parte espiritual, la parte física. Y se están viendo los resultados. Yo sé que hay muchas apuestas del enemigo. Yo sé que el enemigo está apostando mucho por verme caer. ¿Pero quién es tu enemigo? Por verme caer. No, cuando hablo de enemigo, te hablo del enemigo espiritual, entre el bien y el mal. Ya, ya, ya. Yo sé que al enemigo no le gusta cuando uno se sale de sus caminos. Yo sé que las apuestas están dadas para verme y burlarse de mí nuevamente, pero con el favor de Dios, con la fortaleza del hombre, porque todos nacemos con una fortaleza. Hay que descubrirle en uno. Creo que lo que queda de Silvestre Angón a partir de ahora son cosas positivas. Bueno, se me da el paso para que hablemos ahora de Miami y hablemos ahora del tiempo que estás viendo acá. A propósito del tiempo, que es la canción número 13 del álbum, que es de Sergio Moya Molina. Excelente. Ahora en Miami tienes todo el tiempo para tu familia, tienes tiempo para esa calidad de vida, tienes tiempo para cambiar. Y respóndeme con tu palabra la que te ha creado tantas polémicas y esa palabra que se llama sinceridad, que te ha creado un montón de polémicas porque sos sincero. Dime sinceramente, Silvestre, ¿estás contento en Miami? Con toda la sinceridad del caso. No, claro que te tengo que contestar con sinceridad. Bueno, compadre, al final de la historia nunca vamos a tener tiempo para todo. Ni usted tiene tiempo. Usted siempre dice, me hace falta algo, me hace falta algo, me hace falta algo. Somos seres inconformes. Siempre hay una inconformidad por el tiempo, por muchas cosas. Yo estoy muy contento acá, yo estoy muy contento acá. Pienso que Miami aterrizó, aterrizó a un Silvestre. Yo aquí siempre le comento a mi esposa. En estos días se lo comenté. Se debe estar feliz. A mi mamá, que también está aquí conmigo, le estaba comentando. Vea madre, yo aquí volví a ser Silvestre de 1997, de 1997. ¿Cómo así, hijo? Sí, mamá. Yo cuando tenía 17 años, hacía esto, hacía esto. Comencé a explicarle todo mi proceso, porque yo a los 17 años me quedé solo en Valledupar. Hasta cuando tomé la decisión, dime para Bogotá, a los dos años y pico, estaba en Valledupar solo. A los 19 años me fui yo para Bogotá. Sí. Entonces, en ese tiempo, Silvestre de 1999 hacía tantas cosas, que por el reconocimiento y por el trabajo y por el tiempo, dejó de hacer. Yo comencé a perder como el tacto, el tacto con la vida real, con la vida real. Es como cuando todo te lo hacen. Cuando todo te lo hacen. Cuando tú tienes gente que elabora para ti y todo te lo hacen. Hasta la ropa te la doblan, ya tú sabes que te vas a poner, la comida te la sirve. Está servidita. O sea, todo te lo hacen y llega un momento que comienzas a sentirte inútil. Y ese inútil te deja de pensar, deja de preocuparte, comienzas a preocuparte por cosas que no debes preocuparte. Cuando tienes todo un gremio trabajando para ti. Yo aquí comencé a... Primero aquí el ego está debajo de los pies, compadre. Aquí no hay ego que valga. Aquí somos igual. Aquí todavía se vive mucho más tranquilo. Se vive mucho más tranquilo. Aquí tengo que hacer colas bastante. Aquí no hay el prejuicio de cómo visto, de que si llegué en chancleta, que si llegué en cambiado. Pero eso es bueno ser uno mismo. Es que eso es lo sabroso. Eso es lo sabroso. Eso es lo sabroso. Aquí yo mismo me preparo, me desayuno. A veces me toca preparar el almuerzo. O sea, son tantas cosas que uno comienza a vivir aquí por el hecho de que todo te toca hacerlo a ti. Y te sientes útil. Te sientes útil. Bueno, ya me dice el productor que me quedan dos minuticos nomás. Vamos a sacarle el jugo. Entonces hay que sacarle el jugo esos dos minutos. Me enteré. Bueno, igual me mantengo informado, pero aquí me informé más de, por ejemplo, Juanes, que acaba de ser el primer lugar aquí en Estados Unidos. Me enteré que por Cala, que de Telemundo, que Balvin tiene 12 nominaciones a los Latin Music, a los Billboard. ¿Tú te ves también en esos listados? ¿Tú te ves? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estrategias estás usando para relacionarte, para tener esa figuración también aquí en Miami? Mira, yo pienso que una de las cosas que tiene el género atollado o lo tiene aguantado es el egoísmo. La falta de unión. No, pero no tanto la falta de unión con otros artistas del mismo género. Pero yo pienso que cuando te hablo de egoísmo es que pensamos mucho en folclor. Pensamos mucho en folclor. Hacemos mucho folclor y la música está avanzando. El negocio está cambiando. Y mientras más pensamos en folclor, nos seguimos atrasando. Te cito el caso de la cumbia, te cito el caso de la ranchera. ¿Ok? Son géneros que se quedaron ahí y que nunca avanzaron. Y que artistas inteligentes cogieron la cumbia y la convirtieron en otro, le dieron otro aire. Sí. Carlos cogió la cumbia y la volvió, le metió pot, le metió rock, le metió muchas cosas. Y mira dónde está Carlos Vives ahora. Por eso. Al vallenato le hace falta eso. Que seamos egoístas. Yo pienso que el vallenato vino sin libreto, sin manual. A mí nadie me tiene por qué decir cómo hacer un vallenato. Porque la música es libre. Y todo lo que tenga caja, guacharaca y acordeón, para mí puede ser un vallenato. Con una guitarra distinta. Uno es muy egoísta. Uno todo el tiempo tiene que grabar con los mismos músicos, con los mismos productores, con los mismos compositores. Yo pienso que estamos en un momento de revolución, de cambio. Hay que comenzar a tocar otras puertas, otros compositores, otras letras, otras cosas. Yo ahorita consigo un visto, hice un ensayo. Le grabé a ocho juglares. Entonces, para que te des cuenta, yo también he tratado de rescatar muchas cosas. Y tratando de complacer al folclor. Pero tampoco puedo pensar solamente en el folclor. Yo también tengo que pensar en que viene una generación que tiene el oído, que tiene la mente abierta a otros sonidos, a otros ritmos, a otras cosas. Y es hora de pellizcarse y hacer un vallenato un poco más avanzado. Y eso es lo que estás haciendo para internacionalizarte. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. No, ya lo estás haciendo. Ya estás revolucionando. Ya diste los primeros pasos. Estás aquí en Miami. Estás haciendo mucho. Me he enterado bastante por lo que llegué a Miami. Vienen cosas diferentes. Vienen cosas fuertes. Pero como soy un tipo de resto, no me importa. Vamos para adelante. Bueno, Silvestre. Gracias por la entrevista. Quique. Un saludo para todos los hibernautas de Olímpica Estéreo. www.olímpicaestéreo.com A mi gente de Olímpica Estéreo. Aquí con mi compadre Quique Gallego. Un saludo especial y cordial a todos los que me están viendo en este momento. Y recuerden que los llevo en el corazón. Se los dice Silvestre. ¡Verdón! Listo. Que era que había una persona al mismo tiempo en su vida. Era su vida. Al final yo nunca fui el protagonista en su historia.